Regresó la UEFA Champions League con el bicho viéndola desde su casa y así quedaron los resultados. Maccabi Aifa perdió en su visita y debut contra el Benfica 2 por 0. Salzburgo y Milan empataron a 1, dividieron puntos. Con doblete de Erling Haaland incluido, el Manchester City aplastó 4 por 0 al Sevilla en casa de los españoles. Volvió la actividad del campeón, el rey de reyes, el Real Madrid. Y se encendieron las alarmas porque Karim Benzema salió lesionado antes de acabar el primer tiempo. Sin embargo, el resultado fue 3 por 0 a favor de los madridistas. No se quiso quedar atrás y también marcó doblete. Kylian Mbappé ganó el PSG en el Parque de los Príncipes 2-1 a la Juventus. Shakhtar vuelve y de qué manera le pegó 4 por 1 al Salzburgo en casa alemana. El Borussia Dortmund hizo lo correcto y ganó 3 por 0 en casa en su debut de esta temporada. La sorpresa de la jornada, el Dynamo Zagreb le ganó al Chelsea. Así quedaron los duelos de hoy, déjenme en sus comentarios qué opinan y qué esperan para mañana.